2. 9. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. que era me jato jato y todo el tío de agir a medio de otro agir a que le te lo que yo era nada por la barba no mango to get for some of my dieta no recorrer no porque como era ya ya no te va a tratar de que no habéis tomas yes we can get ready with a you need to make some changes ya que no me nuestro país que nos rodean en el país, y nos cogerimos los menos de otros países. Si estuvieran visitando el camino, se está produciendo por la guerra y nuestra mano, pero si estuvieran enfriados, los nombres de malos salvajes fue raro, y entonces me lo decimos que nos convirtieron en el camino a los niños, que nos reunieron en el camino como si es igual a mamá a maté a mano a mano a mano a mano gerente te yo ramé que se me change si y temo el hizo que en gancho el día de hoy en el día de hoy, usted vive en cuanto a un país. Él se ha hecho un poquito, pero no se sabe, no se sabe y no se sabe que acabó el país. Pero se trató de lo que hace un poco más de la tierra como él quería. ayer a la lección de la que me puede otra vez todo lo que me dice 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 que la boca de la boca se tolora el caray ya en general y en la boca con la cara 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 ya le contó que en su hoguete ordenado la soquilita muy bien no es un soro, soro no le pismo a uno mire se entiende, mi se entiende a un man cosa para no correga y cuando no me haga congeli, en la barra de una hora me haga que me diga como uno de ellos y los arrofos y si es igual Al pensamiento, esta semana los arrofos ya lo que se hace ya a lo que les da aquí esto es a lo mejor título driven a la gente más tarde que 물 사os de ellos con el mismo one una y por ejemplo cambia durante sonar a tutanchar y lo trajo un hombre con el hay más que no, 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 no